En este video te enseñaré como poner una contraseña en Whatsapp para que ninguna persona pueda meterse a leer tus conversaciones Pero antes de empezar con este video te invito a que si te funciona me dejes un like y sobre todo te suscribas Ahora si comencemos con el video Lo primero que haremos es meternos a Whatsapp y una vez estemos dentro de Whatsapp seleccionaremos los 3 puntitos de la parte superior Ahora una vez seleccionemos estos 3 puntitos seleccionaremos el apartado que dice ajustes Y en ajustes vamos a darle en privacidad De esta manera aquí simplemente vamos a bajar un poco hasta llegar al apartado que dice bloqueo de aplicación La vamos a seleccionar y aquí como pueden ver el bloqueo de aplicación está bloqueado Para activarlo simplemente vamos a darle en este botoncito y nuestra aplicación ya estaría bloqueada Por último tendríamos 4 opciones disponibles La opción de bloquear inmediatamente que esto hace que cuando nosotros nos salgamos de Whatsapp inmediatamente la aplicación se bloquee También tenemos la segunda opción que vendría siendo después de un minuto de que nos salgamos de Whatsapp La tercera opción después de 30 minutos de que nos salgamos de Whatsapp Y por último mostrar el contenido en las notificaciones Esto si lo desactivamos ya no mostraría el contenido de las notificaciones ni el nombre de la persona que nos envió un mensaje Yo en mi caso lo voy a dejar activado pero si ustedes quieren desactivarlo para mayor privacidad también pueden desactivarlo Una vez ya explicado esto esta vendría siendo la forma de nosotros poder ponerle una contraseña a nuestro Whatsapp Para que nadie pueda meterse a leer nuestras conversaciones Si te funcionó este video me puedes dejar un like y sobre todo suscribirte Mi nombre es AnxietyCity7xTutoriales y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!